El Corrido de Chuchini El 27 de junio, viernes por la madrugada Mataron a dos hermanos, los de la montorizada, de otra forma no podía En la calle, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle El Chichini, en el San José, bajo todo el pueblo Me contrataste a tomar Y así derechos te fueron Tal vez ya estaba de Dios O el diablo andaba suelto La policía daba el pueblo Y al estado Tenía su plan ya hecho A su china por ser desarmado Tenía su plan bien hecho A su china por ser desarmado ¡Oh! 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 Se quiso intimidarlo, si un chico no se dejó, dejando una cachetada. Y a la luna lo mandó, desde todo ese alboroto, una escoteta se odió. Su chico era bien muerto, otro lagarto se oyó, donde a ti se mataba. Malaya que nos mató, en la orilla de aquel rancho, perdiado con papulón. Una familia me carece de así vivir con mi amor, tal vez ya se ha burlado. Pero de estos ya no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí quedó este hermoso tema, seguimos avanzando con el siguiente toro. Vamos a ir sin este, si ya está listo, compadrito. Saludos al ingeniero de audio, al amigo Luis, de baja y de sur. Ese ya le va a poner fonte. Dale, seguimos avanzando. Saludos a los toros voladores, le mandamos un saludo. Aquí seguimos, compadrito, saludos en esta hermosa tierra fría. Este, el clima, de verdad de Dios, un poco violento, pero acá estamos en cabeza del río, Cacatepec, Putla, Huacaca, México. Bueno, pues, vamos a avanzar con este torazo. Un saludo se llama El Negrito y es para el bandido. ¡Hotel, mi bandido! ¡Hotel, mi bandido! De la ganadería a la familia Cruz. Por ahí le vamos a pedir a las personas que están al contrario, tengan cuidado con este toro. Se ve que está un poco inquieto, no los vaya a lastimar. Si tiene a sus hijos, matenlos al precio. No, no es cierto. Si tiene a sus hijos, por favor, este es un padrón. Para que no los vaya a lastimar el toro. ¿Vale? Y si viendo a la suegra, alguien está en el frente. Al centro del ruedo. Ah, a la suegra. No, compañero. Dicen que a la suegra hay que quererla como la cerveza. Fría. Con la boca abierta y echando espuma. No, yo quiero mucho a mi suegra. Vamos a dar un saludo. Mi suegra, hermosa. Está allá en San Pedro. Al restaurante Bargo y a... En el óptimo. Sí, compañero, mi suegra. Ahí está el saludo. ¡Sale! ¡Avantado! ¿No te dirá a Marcelino? Es que el saludo dice... Cuando viste en Colorado, se le aleja el corazón. O un guapaquita que se inventa por ahí, a Lesslie. ¿Dónde lo mandaste? A Lesslie se inventa de todo. Te va a quemar muerto el público. Te va a quemarle las cosas al diablo. que se ve a quemar muerto el público. Te va a quemarle el maquillaje. Lo mando el cuerpo. Te va a quemarle el verdadero. Y esta corriente.. del río hasta Pinotepa. Ahí está el saludo a Pinotepa Celaje. Ahora los bandidos. Ahí está el bandido, señoras y señores. El bandido va decidido. El bandido va escalando el zampón de las cuatro paredes grandes. El zampón de las ilusiones y los sueños. El zampón de los sueños. Ahora los bandidos. Hay que tener cuidado con el toro, los más señores, en la salida. Listo, está la salida. A ver, porque va a haber pelea. Va a haber pelea, va a haber pelea, va a haber pelea. Ya está metiendo las manos al hombre. Y ahí viene bandido. ¡Ya viene bandido! ¡Muchos! ¡Ya está metido! ¡Ya está! ¡Ya lo llevó! ¡Incantelo! ¡Ja, ja! ¡Ay, hombre! ¡Incantelo! Hay que echarle a alguien por ahí a bandido, compañerito, porque sí le alcanzó a pegar. ¡Echele a la mano, bandido! ¡Echele a la mano, porque sí le alcanzó a pegar el hermoso rostro de este muchacho! Vamos a calar al siguiente toro. Se llama el... El duende. Le hace las palmas para la aguilita de Putla. ¿Está mal? Le va a... Le tiene respiración de boca a boca. Si le sigue un fuerte golpe en la cara, compañerito. Si hay primeros auxilios, alguien que nos ayude a auxiliar en la final temporal. Y si hay una muchacha valiente que le dé respiración de boca a boca. A lo mejor con el beso revive. A ver, mujeres ¿Quién dice yo? Una mujer valiente Ahí nadie quiere Ah, dice la señora de camisa azul Que ella está con la muchacha de rojo Vamos, vamos Aquí le estamos dando porra Échale, échale Matido ¿Estás bien? ¿O quieres un besito? Ah, ¿quienes mío? ¡Ale, son de garros! ¡Adelante viejo! ¡Ale compañeros, vamos a la llamas a la Raza Temita! Para todos los amigos que nos acompañan La Raza, la Yerica, Cáceres, la Nueva Pagan tres cabezas, la Nueva Santa Cruz, Suspehagua Los del Rúper Nuevo Centro, compadito Y todas las dices de la Quinta Están cuantas veces el río, compadito Dolores Hidalgo, dice por ahí, compadito Dolores Hidalgo, San Andrés, Cáceres, la Nueva, compadito Sale esta cosita, compadito Ahora por eso, dice más o menos Así, venga Del gran maestro John Sebastian de los temas Eso es lo que sí Suéntenme, mi compadito Pensadmen, mi compadito El nombre ispítulos de la tierra Feliz y amando Juárez Arremando sus caballos, cuidando sus propiedades Amando sus tierras, como también a las ciudades Bonita estaba luchada, estaban recién cansados Viviría en casa de Andode, pero bien enamorado La fecha del cuerpo, pierna y sus flores, se celebraba en el cuerpo Cerca de encima de la canta, se derogaba su entidad Maruel, que el vecino de la canta, se derogaba su entidad Maruel, que el vecino de la canta, se derogaba su entidad También nosotras, se derogaba su entidad Con su sonrisa y luchada, corroma suelo de vino Para más de la pata, de su casa del destino Un chico grita en la canta, hay que resucitar Arremando su entidad Rural Que el vecino de la canta, se derogaba su entidad Cres Ian yfte Ayan, los spares Enanzas de undenado Yf52, que el vecino de la canta Me dejaba su entidad If52, que el vecino de la canta, se metió Lo abriguó su entidad y el otro está por tu sola pero te va no haré seringo en brazos y el otro muerto en tecora en las patas del tallon te va a dar to a esa ag원 Descinde el jugo de gato Y al mi alma no he nacido Y luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Y después de calladamente A los hijos que contaron Y en un gran chico en la sierra Con sus hijos y su chata Cuidando sus propiedades Trabajando sin piedra Ya no salgan a toda vez Y a Colombia me despido Señores Y les recuerdo una cosa Y aunque sea un fin del ranchero Hay que respetar una Si van a meter a todos Que habíamos dicho Que le vamos a dar El cliente que no habíamos presentado Ya está, ya lo vamos a meter Ahora le muestro Para que tengan que ganarlo Para no perder mucho tiempo Vamos a meter al duende De rancho Las Palmas Para el Aguilita de Putla ¡Dale! Como extrae Pero esto se va para el Comité Unidos por San Juan Hasta los Estados Unidos De igual manera El Comité Organizador Agradece a todas las personas De las diferentes agencias Que se dieron cita Para venir a presentar este evento De igual manera Sabe que cuentan La gente de la Grecia del Río Para cualquier evento ¡Sale! Vamos a avanzar Porque esto no termina Hasta que termina Y lo bueno Apenas se va a venir Así que Arnold ¿Cuál tienes? Pídenla de mi gusto Eso es otra vez Vamos a conocer el tema De Laurita Garza Allá con los amigos De Dolores Sin algo Al rato Al rato Vos está en la de ¿Cuánto quiere? Que se puede No vale Que se puede Si se la sabe Avientese Deja voy a afinar La garganta Es que mi mamá me dijo Cuero Roba Viola Mata Pero no Casi Sin canta A orillas del Río Bravo En una siente Escondida En la orillita Mata A su morio Porque No la quería Y con otra Iba a gastar Y no me Por qué No podía Hallaron Dos cuerpos Muertos Al fondo De una Pancelada Madre Vos En tij eras Tiene guerra Pegro Detiro Estela Y no Tierra Los A Dos Ad La maestra de la escuela Y una vez que se miró Ella no va a llamar Cariño de la alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Era cuestión de esperar Y arriba las mujeres chingonas Pichadoras Tú no te deshace el lujo Te perdonarás mi familia Tú no puedes abandonar Después que te irá Conmigo a ser lo que quieres Como es que sí me querías No lo venía de ti No lo venía de ti Tengo mi novia que diga Por ti mi amor es algo Que te siga la experiencia No lo venía de ti No sabía que estaba hermana Y su muerte muy cerida Y la cosa de su abrigo Salta una espada gordita Con ella le despido Luego se va con la orilla No lo venía de ti Y la cosa de su abrigo Y la cosa de su abrigo El novillo despuntado Vamos a preguntar si lo traen amigos parcerinos El novillo despuntado, ¿lo traen ustedes? Lo están checando, lo están checando Y recuerden que mañana sí ya hay que correr cero por esas sierras ¿Qué más nos gustaría quedar? Pero ya nos extraña la novia La querida ya en Chica ya ¡Sale! ¡Porca de Caldero! ¡Qué lisa, caloblando, blanco y lo duro, duro! Vamos a ver si cierro que lo verde es verde Lo azul, azul y lo negro, negro Y que se ve llenando lo que ya se ha cocinado Se anuncia una batalla Hay esa, señores Hermosa tarde que hoy Nos está perjudiciendo el agua De ir trabajando Con este eventazo Afortunado es aquel hombre Que estaba en disfrutar de un buen evento Afortunado es ese hombre Afortunado es ese hombre Que está acompañado de una buena mujer Pero de igual manera Afortunado es aquel maquero Que está en hacer su trabajo Himalín Mariposa A lo lejos se ve lleno ¡Fuera, señor! ¡Hoy está la salida! ¡Y hoy está el disparo! ¡Y hoy está la salida! ¡Hoy está la salida! ¡Se va de queda! ¡Se vuelve a grabar el vaquero, señores y señores! ¡Se vuelve a grabar el vaquero! ¡Vamos a estar en los brazos! ¡Y vamos al cruce! ¡Y hoy está la salida! ¡Qué bonito, bonito, señor! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Y seguimos avanzando! ¡Vamos! ¡Vámonos con el gancito para el gato! ¡Vamos bien! ¡Vale! ¡El toro, el gancito para el gato! ¡Y de ahí se viene el Ranger de Texas para el travieso de Placabama! ¡Vale! ¡El gancito de rato San Isidro para el gato! ¡De ahí se viene el Ranger de Texas! ¡Ranquen los cascabeles para el travieso de Placabama! ¡Sale! ¡Seguimos avanzando con más y más temas ahí en el escenario! ¡Los muchachos que tocan y tocan y no se aguentan! ¡Adelante, señor Comandante Arnold! Muchos saludos, compañero, compañero. Vamos con esto, goberito, dice más o menos así. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.